Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi querido hermano, hermana, que alegría, una vez más, en el nombre del Señor, saludarte, y también en nombre de nuestra congregación, tus hermanos, del Ministerio, de las Iglesias, el Amanecer de la Esperanza. Eres muy bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Nosotros siempre estamos orando por el pueblo de Dios en todas las naciones por 24 horas. Así que, aunque no mencionemos tu nombre, estamos orando por tu vida y por tu familia. Dios ha querido que tú estés en contacto con nosotros para edificarte y para que juntos podamos dar el culto y la adoración al Señor y a la vez nutrirnos de su poderosa palabra. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que juntos a continuación estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a continuar con nuestros mensajes acerca de la paternidad de Dios. Vamos a leer a Jeremías capítulo 3, versículo 4. Leo allá en la pantalla, dice, a lo menos desde ahora, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Así dijo Dios a la nación hebrea, a su pueblo, con quien tenía pacto por medio del profeta Jeremías. Dios es nuestro Padre guiador. Vamos a leer también a continuación a Oseas capítulo 1, los versículos desde el 1 hasta el 4. Oseas 11, 1 al 4, dice así. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo le guiaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hemos recorrido un camino hermoso en el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando acerca de la paternidad de Dios. Un tema vital, trascendental, muy oportuno no solamente para este tiempo sino siempre. Es el aspecto de la vida de nuestro Dios que el Señor Jesucristo nos reveló. Y que trasciende a todo conocimiento. Conocer a Dios como Padre es algo terapéutico y puede regir todo conocimiento de Dios. Toda revelación. He dicho reiteradamente que si tenemos conocimiento de cualquiera de los atributos de Dios. Y de todo lo que Dios representa para nosotros. Si lo conocemos como Dios, como Creador, como Sustentador, como Rey, como Señor, en fin. Es importante. Pero lo que más trasciende es y lo que Dios desea que lo conozcamos como el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por toda la revelación de la Biblia. Pero sobre todo porque el Padre asignó a Jesús que fuese Él que revelase la paternidad. Como estamos estudiando en el Antiguo Testamento, Dios también se reveló como Padre para la nación hebrea. Y estamos sustrayendo mensajes que estamos aplicando en nuestras vidas del Antiguo Testamento. Pero nadie duda que fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a revelarnos la paternidad de Dios. Nadie la reveló como Él. De hecho, Él dijo, a Dios nadie le conoció jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre vino a darlo a conocer. A Dios nadie le ha visto ni le ha conocido como le conoce el Hijo. Dios nos mandó al Hijo. La información que tenemos acerca de la paternidad de Dios no viene de un profeta o de un patriarca o de un ángel o de un querubín o serafín. Sino de Jesús, quien estuvo y ha estado desde la eternidad en el seno del Padre, en la intimidad con Dios. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, dice la palabra. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere dar a conocer. Jesús es el que revela al Padre. Hay muchas personas y yo creo que ese mal es histórico en la iglesia. Y nosotros de la misma manera participamos del error de conocer a Dios en todos los aspectos. Menos en el aspecto de la paternidad. Creo que el que más ha estudiado la paternidad de Dios y el que más se ha aferrado a la revelación de la paternidad no lo ha hecho como el mismo Padre quiere que sea. Dios está muy interesado en que nosotros conozcamos su paternidad. Por un sinnúmero de razones que ya hemos estudiado, que no quiero detenerme en eso. Nosotros debido al pecado, a la manera que estamos dañados por el efecto de la naturaleza danica en nosotros. Y que nuestros padres, nuestros ancestros también fueron víctimas por generaciones de la carencia de paternidad. Cada uno da lo que ha recibido. Los padres recibieron de los abuelos o que eran sus padres y dieron lo que recibieron. Y así sucesivamente, pero debido a la deficiencia por causa del pecado, pues todos nosotros necesitamos conocer ese aspecto tan trascendental de la paternidad en Dios. Ya he explicado de muchas maneras por qué necesitamos conocer la paternidad de Dios. Pero quiero continuar, no quiero detenerme, quiero continuar hablando del aspecto tan importante de Dios como guiador. Todos nosotros sabemos que un padre, no solamente progenitor, sino que un padre alimenta, un padre sostiene, un padre provee, un padre cuida y un padre guía. Así lo aplicable a los padres terrenales también es aplicable al Padre Celestial. Por toda la Biblia, Dios así se ha revelado. Y aunque en los libros del Antiguo Testamento, cuando Dios se revela, no siempre hace alusión a su paternidad o a nuestra relación como hijos. Pero no importa cómo Dios se revele. En última instancia, Dios está revelando que Él es el Padre. Él es el Padre creador, pero Él es el Padre sustentador, pero más, el Padre que nos engendró a través de una elección eterna y a través de una redención que obró en Cristo Jesús. Todo eso que ha hecho Dios por nosotros y que ha hecho por la humanidad, revela su paternidad. Ya hemos hablado que Dios es Padre de la creación natural y lo vemos como el sol sale para todos, justos e injustos, que Dios no se deja provocar por la iniquidad, el rechazo y la negación del hombre porque los hombres niegan a Dios, prefieren creer que todo es el resultado de una casualidad cósmica, biológica o como se llame. Y hay una rebelión contra Dios. El hombre niega a Dios y no sabe que en último análisis, la razón básica por la cual niega a Dios hasta su misma existencia es porque el hombre quiere rehusar o eludir, evadir su responsabilidad moral, el compromiso que tiene con su Creador. Además, el hombre compite con Dios porque si reconoce que hay un Dios, entonces tiene que humillarse delante de él y en el hombre es soberbia. El hombre quiere todo el culto para él. Es el movimiento que se llama humanismo que comenzó en la Edad Media pero que siempre desde que existe el hombre, el hombre hace culto a su persona. Así que eso es lo que ha nublado el entendimiento y ha evitado que toda la humanidad pueda ver el amor paternal de Dios. Pero Dios sigue ahí, el sol sigue saliendo, Dios sigue alimentando a pesar de la mala administración de los hombres, de la mala distribución de las riquezas. Entonces, ahí está, el maná no solamente cayó 40 años en el desierto para sustentar a Israel, el maná sigue cayendo hoy. No, no cae de la manera que cayó en el desierto, pero cae porque la lluvia cae. Dios abre el cielo y la lluvia cae. Muchas veces nos molestamos cuando duran varias semanas lloviendo. Dele gracias a Dios cada vez que llueve. Amén. Hay lugares en la tierra, muchas veces aquí mismo en California donde hay sequías tremendas. Gloria a Dios por Nueva York. A pesar de la maldad que existe en esta ciudad, hay lluvia. Especialmente en este tiempo de primavera, llueve mucho. Dele gracias a Dios porque esa agua está siendo guardada para que haya agua todo el año. Es la misericordia del Señor. A pesar del odio, de los intereses humanos, ahora mismo, ahora mismo estamos en una guerra que no tiene sentido de ninguna manera. Todo es el miedo, el temor, la desconfianza, los intereses del hombre que están prevaleciendo y los hombres han perdido toda sensibilidad. No importa que mueran niños, que ver familias separadas y ver luto y lloro, nada de eso. No se comparecen. El egoísmo, el orgullo, la desconfianza predomina. Y eso es lo que vemos. A pesar de todo, ahí está la misericordia del Señor. Amado, si Dios no estuviera interviniendo como Padre constantemente, hace tiempo el hombre se hubiera destruido con las armas que el hombre tiene ahora mismo. Cualquier, si el diablo incita a las naciones a una tercera guerra mundial, nadie va a ganar la guerra. Como dijo alguien, a alguien se le preguntó ¿Cómo será una tercera guerra mundial? Le dice, yo no sé cómo será la tercera, pero sí te puedo decir cómo será la cuarta. La cuarta es que si sobrevive alguien, va a ser con hacha, con palo, con piedra, como era el hombre primitivo. Así va a ser. Dios guarda a la humanidad hasta que Él cumpla su propósito. Así que somos testigos de que Dios es bueno. Tantas malas noticias, tantas cosas terribles, tanta desunidad aquí en el mundo, tanta desconfianza, porque las guerras vienen por la desconfianza y los intereses. Ustedes ven ahora cómo se alinean las naciones. Yo no sé cómo alguien puede ser neutral viendo bombas cayendo en un lugar y matando gente. Y yo me pongo, yo no me alineo, no quiero estar con nadie. La indiferencia es una vergüenza, amados. Es una vergüenza. El ser insensible a algo así por intereses políticos o por lealtad política es una vergüenza y revela la maldad que hay en el hombre, la insensibilidad que hay en el hombre. De ahí no estoy hablando aquí absolutamente de nadie, porque no es una nación ni dos la que son indiferentes. Son muchas naciones y todo es por los intereses. Y no solamente Rusia ha hecho esto, Estados Unidos lo ha hecho en el pasado y otras naciones también lo han hecho. Así que no estamos defendiendo a nadie, estamos defendiendo a Dios. Estamos de parte del Señor, de parte de la verdad, de parte de lo que es justo. Como Dios nos ha enseñado, no importa quién haga el mal, no lo vamos a defender aunque sea nuestra familia, aunque sea nuestro amigo. Estamos de parte de la verdad y de la justicia, porque ese es el reino de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Nuestro Dios es fiel en cuanto a su paternidad para con los hombres en lo natural. Ahora estamos estudiando acerca de lo espiritual y la manera como hizo el pacto con Israel y como fue padre para la nación hebrea, revela lo que él es para nosotros ahora en Cristo, en la nueva dispensación de la gracia. Dios le dice a Israel ahí que él es el padre guiador desde la juventud. Aquí dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé. Y ahí la figura que usa la metáfora es Dios, como dice ahí, yo te tomé de la mano. Como dice ahí, te amé. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Iban a los dioses falsos, pero con todo y eso, yo enseñaba a andar al mismo Efraín. Dice ahí, tomándole de los brazos y aún así no conoció que yo cuidaba de él. Quiero comenzar desde ahí para continuar. Esa palabra que dice ahí, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. El verbo ahí enseñar se traduce guiar. Creo que es la única vez que ahí se traduce como guiar. Por eso es lo que significa. Porque la palabra, el verbo enseñar es el verbo ragal en hebreo que significa andar junto y significa inspeccionar, conducir y eso es guiar. Andar junto, Dios nos enseña marchando al lado de nosotros. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él está con nosotros. Cuando Él metió a Noé en el arca, se acordó de Noé a los 150 días más o menos y lo sacó del arca. Cuando Dios mete, Él saca. Cuando Dios envía, va con nosotros. Cuando Dios nos somete a una prueba, está más cerca que nunca. Él camina con nosotros. Y todo lo que hace es con el propósito de enseñarnos camina, nos enseña, porque lo que dice ahí, literalmente, enseña a usar los pies. Eso es lo que significa, literalmente, ese verbo, aprender a enseñar, aprender a usar los pies. Es lo que hace un padre cuando enseña a gatear a un bebé hasta que ese niño aprende a caminar. Esa es la figura de este verbo. Y dice ahí, que está inspeccionando, está mirando que no se caiga, que no tropiece. Y lo va conduciendo a la vez por el camino de su propósito. Ese verbo es muy, muy, muy expresivo. Ahora, yo quiero continuar con ustedes para que veamos algo, cómo Dios nos guía. Quiero que pasemos al Salmo 73. Ahora, Salmo 73. Y vamos a estudiar la palabra. ¿Están conmigo? Salmo 73, desde el versículo 21 hasta el 25. Salmo 73, 21 hasta el 25. Voy a leer allá. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentían punzadas. Contexto, Asaf está hablando de una crisis que él estaba viviendo, pero no viene al caso el contexto ahora. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Quédense ahí. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, dice ahí, delante de ti. Asaf está ahí hablando de cómo prospera el impío y él se sentía muy mal porque a los impíos todo le salía bien. Y lo que quise decir en el contexto es, por lo que veo, aparentemente no vale la pena ser justo. Pero él dice, él después llega a la conclusión, dice ahí, que yo, como él dice, yo estaba lleno, lleno de amargura, estaba mi alma porque yo veía que los impíos prosperaban y todo salía bien con ellos. Y en mi corazón sentía punzada, dice ahí, sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Yo confieso que muchas veces a mí, a todos nosotros nos pasa lo mismo. Entramos en conflictos en la manera que Dios nos guía. No entendemos muchas cosas que nos pasan y desesperamos. sentimos esas punzadas. Sentimos esas punzadas en nuestro interior. Afloran a los pensamientos, dudas. Está Dios conmigo, me está guiando el Señor. Señor, esta manera, eso que está sucediendo como que no representa a Dios, como que no está de acuerdo con sus promesas. Versículo 23, con todo, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me tomaste de la mano derecha. En otras palabras, vamos a continuar ahí. A pesar de que yo era como una bestia, que yo no entendía, que yo me desorienté, que hasta se llenó mi alma de amargura. Y quién sabe si amargura contra Dios, porque no entendía. ¿Cómo es posible que siendo yo un hombre fiel y viendo yo a los justos como se esmeran por agradarte y veo a los impíos que te niegan, ellos siembran y cosechan, invierten y ganan en sus empresas comerciales. Pareciera que no vale la pena, pareciera que tú no estás y se llenó su corazón de amargura y se turbó y dice, yo era sin entendimiento como una bestia, como dice Oseas. Oseas, dice que aunque Israel no entendía Dios estaba ahí con todo y eso yo guiaba al mismo Efraín dice el Señor. Ahora, a mí me ministra lo que dice ahí con todo yo siempre estuve contigo le dice él a Dios me tomaste de la mano derecha ahí está el mismo el mismo lenguaje allá con todo y eso yo tomé de la mano y guiaba al mismo Israel Israel Efraín desde que era un niño desde que lo saqué de Egipto está hablando de la niñez de la nación ahora a mí me llama la atención mucho ese verbo que dice ahí me tomaste de la mano derecha saben ustedes esa palabra hebrea significa trabar en otras palabras hay una versión que dice trabaste de mi mano derecha trabaste de mi mano derecha y ese ese verbo ak-hax ak-hax en hebreo significa agarrar con la idea de de mantener posesión agarrar con la idea de mantener posesión en otras palabras este es mi niño este es mi hijo y yo lo estoy guiando y hay peligro y está desorientado y tiene amargura en su corazón pero dice Dios se trabó o sea lo agarró de la mano lo apretó y lo aseguró este es mi tesoro mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por los ríos no te anegarás cuando pases por el fuego no te quemarás ni llamas arderán en ti porque yo soy Jehová tu Dios el que te redimí y me ministra porque no es simplemente que lo tomó de la mano es que le apretó la mano se la aseguró tú eres mío amén yo no voy a permitir jamás jamás yo no te voy a exponer al peligro de ninguna manera te voy a soltar voy a trabar me voy a aferrar voy a apretar tu diestra hasta que yo te lleve al final amén dale aplauso alábele ese verbo ese verbo significa asir echar mano poseer tomar posesión prender prender a alguien tomarlo y prender agarrarlo sostener pero me gusta como traduce esa versión trabar me trabaste de la mano tomó la mano se la apretó yo vamos a cruzar el peligro por eso me gusta lo que dice Isaías cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por los ríos no te anegarás cuando pases por el fuego no te quemarás ni llamas arderán en ti eso es un guiador eso es un guiador van a ver más adelante que el guiador aunque nos toma de la mano no impide que seamos expuestos porque a la vez esa palabra significa que nos está enseñando Dios guía enseñando y la razón yo veo que Dios para nosotros es el invisible es justamente por eso Dios físicamente claro Dios es espíritu pero nosotros no nos gustaría ver el ángel de Jehová que nos tome de la mano pero Dios dice que el justo vivirá por la fe Dios te quiere decir Dios te quiere decir tú tienes que creer que yo te llevo apretado como una posesión mía como algo muy valioso te he trabado por tu mano derecha me he aferrado a tu mano le he asegurado tú tienes que creerlo pero yo te voy a exponer al peligro vamos a ver más adelante yo te voy a exponer al peligro porque yo te quiero enseñar confianza yo te quiero hacer una persona madura diferente a los padres terrenales que somos tan proteccionistas que le negamos a los hijos el aprender porque queremos estar con ellos 24 horas tenemos un control sobre su sobre sus vidas que no los dejamos pensar no no los dejamos respirar donde fuiste que hiciste porque no hiciste esto porque no hiciste aquello porque no saliste porque estamos en un control total de tal manera que lo asfixiamos a veces a veces los hijos dicen ya déjame y se revelan porque eso no es una manera Dios te lleva de la mano pero no se deja ver visiblemente porque tú tienes que creer que Él te está guiando pero Él te va a pasar por el fuego ahí nos dice nunca te pasaré por el fuego cuando pases por el fuego yo estaré contigo Amén fuego y el fuego es la prueba Él nos dice yo te guío de tal manera que nunca vas a cruzar las aguas no, no, no cuando pases por las aguas yo estaré contigo Dios llevó a Israel por el justamente donde estaba el mar rojo y un mar no es un laguito no es un lago es el mar la Biblia dice que Dios hizo camino en el mar que abrió a los abismos para que pasara a su pueblo y justamente llevó a su pueblo guiándolo por ahí y permitió que el faraón viniera detrás y dramatizó porque Dios es bien dramático Dios complica las cosas Amén y yo me imagino la música ahí la música de los ángeles en el drama como ustedes lo ven en las películas y el faraón ahí y los carros y bien cerca y el pueblo asustado y Moisés turbado ahí estaba Dios enseñando al pueblo porque Dios cuando quiere mostrar su poder aumenta el peligro porque Él quiere que todos sepamos que la guerra no es imaginaria que en realidad estamos en peligro y Él complica las cosas como hizo con el faraón que lo endureció muchas veces justamente para destacar su poder para que no haya dudas porque aún haciendo tantos milagros todavía el pueblo duró 40 años dudando imagínense ustedes si no hubiera pasado nada dramático pero Dios obra de tal manera que no hay excusa en el día del juicio para ser incrédulos así obra el Señor cuando pases por las aguas yo estaré contigo pero no Dios no dice ay yo soy tan bueno tan buen guiador que tú nunca nunca mi niño querido va a pasar por el fuego nunca jamás ningún padre ningún padre va a pasar a sus hijitos por el fuego ningún padre ese es el Dios que conocen muchos que se aferran a las promesas de Dios y ponen a Dios como estos padres emocionales pero Dios no amados saben ustedes hay que pagar un precio muy grande por ser hijo de Dios amén y esa es la crisis de Azaf y de otros parece que los impíos los impíos les va mejor a los impíos eso tiene muchas explicaciones pero hay una es que Dios guía enseñando Dios está más interesado en enseñarte y vamos a ver más adelante que es lo que le enseña Dios no te dice nunca te pasaré por las aguas nunca te pasaré por el fuego porque yo soy un padre muy cuidadoso no, 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 no Dios busca el camino más difícil más complicado más peligroso para hallarte porque Dios está muy interesado en madurarte en que tú debes ser ese niño emocional esa persona tan vulnerable Dios te quiere hacer fuerte fuerte Dios no quiere hijos debiluchos enclenques indecisos la Biblia dice que los que retroceden no agradan a Dios no, no de un espíritu de covarría sino de valentía y de dominio propio amén el reino el reino de los cielos se hace fuerte y los hijos valientes lo arrebatan échenle mano a eso amén amén yo recuerdo un profesor en la universidad que llegó a ser después el presidente de la universidad él era muy pobre muy pobre y él estudió naturalmente en una universidad de la institución y él dice que era tan pobre que él no tenía ni pasta de dientes se cepillaba con los pedazos de jabón que los compañeros dejaban en el baño se notaba el cepillo tan pobre que era muy pobre y ese hombre no solamente se graduó vino de Estados Unidos hizo su maestría y se doctoró un hombre muy brillante y entonces él era no se veía un hombre con mucha apariencia se veía muy muy humilde en apariencia entonces los que lo conocían como él se abrió pasos y como triunfó y se doctoró siendo tan pobre un día viene alguien y le dice doctor fulano por no decir el nombre y él murió ahí me gustaría que mi hijo fuese como usted que tengo yo que hacer para que mi hijo sea como usted y él dijo abandónelo como si si abandónelo como si a mi me abandonaron usted quiere que sea como yo no abandónelo abandónelo y no le de nada y déjelo que sobreviva tírenlo como como tarzán en la selva que sobreviva y yo dije pero después vi el sentido de eso si si se te quiere ser como yo y así hace Dios Dios te mete por el fuego pero él camina contigo cuando él metió a los jóvenes hebreos en el fuego Nabucodonosor vio un cuarto y dice no fueron tres que tiramos pues yo veo otro más y el otro era semejante al hijo de los dioses que significa el hijo de Dios pasa que Elohim se traduce Dios y dioses él vio ahí uno semejante al hijo de Dios dice dioses porque lo pluraliza porque Nabucodonosor querían dioses pero se podría decir en singular yo veo ahí uno semejante al hijo de Dios quiere decir que Jesús el ángel del pacto estaba ahí en el fuego en el fuego y cuando Israel pasó por el mar rojo y por el Jordán ahí estaba Dios con él y yo creo que ningún peligro es amenazante ningún peligro es peligro si Dios está con nosotros si el Padre va a nuestro lado el Todopoderoso y el Fiel y el Bueno y el Generoso no hay por qué temer pero aprendemos de Dios que Dios no nos libra del peligro no nos libra de las crisis todo lo contrario su plan está en meternos en el fuego en meternos en las aguas nadie aprende a pescar disparándole a las aves nadie aprende a nadar disparándole a las aves si usted quiere aprender a nadar tírese al agua así hace Dios continuamos dice el 23 con todo yo también estuve contigo le dice el salmista a Dios me tomaste de la mano derecha te trabaste a mis manos me agarraste me apretaste con seguridad para como como una posesión tuya esa es la idea ahora viene el 24 que nos vamos a detener dice me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria y dice 25 a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra pero me detengo en el 24 me has guiado ahí está la palabra según tu consejo me has guiado como según tu consejo muy bien ya sabemos que el padre guía enseñando o sea él no te pasa por el fuego simplemente para él hacerse el héroe y librarte no, 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 no él no te va a tirar del edificio alto del empire y después va a volar para tomarte abajo no, no, no va a hacer eso él no lo hace para mostrar que él es grande no, 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 no lo más importante es que él quiere que tú seas maduro que tú seas un hijo confiado que tú seas fuerte pero a la vez te está enseñando que él él es bueno que él es fiel que él está a tu lado que él te guía y que lo más lo más importante para él es formarte a su semejanza para lograr su propósito en ti amén ahora estudiemos un poquito mis amados estudiemos un poco este pasaje dice me has guiado según tu consejo pensemos ahí en el verbo guiar porque la Biblia usa varios verbos o palabras términos hebreos para que se traduce en castellano guiar me has guiado según tu consejo y este verbo hebreo es la palabra nakah nakah significa guiar encaminar llevar conducir oígalo bien guiar encaminar llevar conducir pero me llama la atención y me quiero detener ahí que se traduce pastorear porque no hay ninguna ningún trabajo ninguna función ninguna tarea que describa mejor a un guiador que un pastor Jehová es mi pastor y nada me faltará llegaremos al salmo cuando llegue su tiempo pero aquí aquí habla aquí habla de que esta palabra significa que el Señor nos pastorea nos guía nos conduce ya hemos dicho que también significa que va a nuestro lado que nos agarra y de vez en cuando nos suelta a veces confiamos pero me llama la atención y quiero detenerme en esta palabra que vamos a estudiar este pasaje dice aquí ese verbo nakah que significa pastorear también me voy a concentrar en esta palabra pastorear muy bien y la Biblia vamos a ver algunos textos donde la Biblia lo traduce como pastorear vamos a proyectar varios textos allá y después vamos a volver a ese texto que estamos estudiando vamos a leer rapidito así en el salmo 67 4 salmo 67 4 rapidito dice aquí aleguense y gócense las naciones porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra Dios pastorea las naciones esto tiene un sentido de que Dios es soberano y guía a las naciones como que la está pastoreando ahí se traduce también vamos a leer otro texto que se aplica más al pueblo de Dios Isaías 57 18 Isaías 57 18 dice he visto sus caminos pero le sanaré y le pastorearé y le seré consuelo a él y a sus enlutados que lindo es eso que precioso he visto sus caminos Dios sabe por donde tú vas tú crees que tú no sabes pero él está ahí pero le sanaré y le pastorearé ahí está la palabra le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados Dios conoce el camino y sabes que aún cuando nosotros nos soltamos de la mano del nuestro guiador y tomamos un camino errado equivocado él va con nosotros él va con nosotros dice a ver a ver donde va el hit a ver a ver a ver a ver a ver en vez de yo guiarte a ti tú me estás guiando a mí a ver sigo a ver y después te canta la canción que tal te va sin mí pero llegaremos a eso después pero dice ahí he visto tus caminos pero le sanaré y le pastorearé y mientras está pastoreando está consolando está guiando muy bien pero yo quiero llegar a otra parte Isaías 58 11 para que vean cómo se usa pastorear la palabra o sea que guiar es pastorear vimos que guiar es enseñar ahora estamos mirando es lo mismo que guiar es pastorear porque pastorear es guiar también encaminar llevar conducir como hace el pastor con el rebaño Jehová te pastoreará siempre diga amén amén en las sequías saciará tu alma cuántos saben que Dios te guía por sequías ay nadie quiere pasar por sequías pero le dice cuando pase por sequías yo seré tu lluvia yo seré tu proveedor Jehová te pastoreará siempre siempre diga all the time siempre y en la sequía saciará tu alma allí dice que te va a consolar porque eso es un pastor y dará vigor a tus huesos porque cuando hay sequía hay desesperación hay angustia hay inseguridad hay zozobra hay estrés hay miedo y Dios lo sabe por eso dice yo saciaré tu alma yo le voy a dar vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan en sequía las aguas de Dios nunca van a faltar amén las aguas de Dios en la guianza aunque el cielo se cierre Él va a ser agua para ti Él va a consolarte Él va a sanarte Él te va a consolar Él va a saciar tu alma nunca faltará el manantial abierto en tu vida o no lo hizo con Israel en el desierto abriendo la peña para proveer agua a su pueblo así Dios Dios va a abrir la peña en tu vida y entiende lo que no tiene que ser una peña literal es una manera de intervenir para mostrarte que Él te sacia porque el pastor sacia y te lleva a brevaderos a brevaderos a pastizales para que haya alimento para mitigar tu sed saciar tu hambre en tiempos de sequías y eso se aplica no solamente a lo natural se aplica también a lo espiritual porque muchas veces la sequía es espiritual ha pasado alguna vez por una sequía espiritual que no puedes orar no puedes leer la Biblia no se puede concentrar tu alma está turbada y tú dices me estoy secando por dentro no tengo deseo ni siquiera de ir a la iglesia ni de cantar que me está sucediendo y tú desesperas pero porque no no miras alrededor where is my God donde está mi guiador porque Él está ahí Él dice que va a estar siempre en la sequía pero ahí está la palabra pastorear pastorear ahora yo dejé para último un texto muy conocido donde se usa la palabra Naka y me voy a detener un poquito ahí Salmo 78 72 Salmo 78 72 yo no tengo el tiempo pero todo el Salmo habla de la manera como Dios guió a Israel en el desierto y como Israel se reveló contra el consejo de Dios y fue incrédulo y se fue a la idolatría bueno ustedes vieron en el desierto como Israel reaccionó frente a todo lo que Dios hizo y ese capítulo entero habla del desierto como a pesar de que Israel de hecho ese fue el capítulo que yo leí con ustedes cuando prediqué el mensaje con todo y eso con todo y eso para mostrar que con todo y eso estaba Dios ahí pero ese no es el tema el tema es que el Salmo termina diciendo y los apacentó ahí está Nacá conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos y miren ahora aquí esta palabra apacentar esta palabra apacentar significa lo guió eso es lo mismo apacentar es pastorear igual guió al pueblo lo guió o sea Israel conforme a la integridad de su corazón miren ahora viene ahora viene lo importante esa palabra apacentar ahí ese verbo apacentar esa es la palabra ra que por ahí está busque ahí ahí el color de Jehová a ver a ver si me dicen el color de Jehová a Jehová a ver búsquenlo ahí busquen a Jehová no lo pusieron o no lo pusieron ahí está Jehová a ver cuál es el color díganme el color y yo lo veo el rosado ahí está Jehová eso es Jehová esa es la palabra que se usa en el Salmo 23 1 que dice Jehová es mi ra y nada me faltará Jehová es mi ra y nada me faltará Jehová es mi pastor Jehová es que me apacienta me alimenta me mitiga la sed me guía me cuida me prueba me enseña es el pastor y esa palabra se traduce cuidar lo mismo cuidar apacentar un rebaño se traduce pastor pero saben que ustedes me gusta se traduce alimentar fíjense se traduce amigo porque un pastor es un amigo andar se traduce compañero porque él dijo yo iré contigo yo te llevo yo te tomo de las manos un amigo un compañero un pastor siempre está con las ovejas un pastor nunca abandona las ovejas es el compañero es el compañero Jesús dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor la vida da por sus ovejas yo las saco nadie las puede arrebatar de mis manos ellas me conocen yo las conozco a ellas es increíble hay una relación hay una relación entre el pastor es que apacienta el Ra y nosotros pero yo quiero detenerme aquí porque esta palabra significa gobernar gobernar y se traduce jefe porque el pastor es el jefe el que pastorea las ovejas el que guía las ovejas recuerdan a David el que pelea contra los depredadores leones y osos para cuidar a las ovejas el que expone su vida para cuidar a las ovejas las ovejas conocen al pastor y no siguen a los extraños sino al pastor una vez estábamos en España y mi querida esposa que yo le llamo mi Evita cariñosamente porque yo le digo bromeando si tú hubieras estado en el Edén tú caes primero que Eva porque es curiosa no curiosa ella dice el curioso aprende tú siempre toma el mismo camino la verdad que yo no invento mucho aprende un camino y por ahí me voy y si hay una construcción gloria a Dios que ahora tengo el GPS porque antes no encontraba que hacer porque siempre voy por el mismo camino ella me dice tú no cambias y yo le digo por eso no te he cambiado pero ella tiene esa virtud que es aventurera y ella comenzó a decir ay ahí me gustaría ver a un pastor un pastor un pastor con sus ovejas por acá porque daba unos campos y el que nos guiaba decía que había pastores por allí bueno y Dios le contestó la oración porque íbamos manejando y de momento vimos un vimos allá muchas ovejas y dice párate aquí vamos Mindalia quiere ver un pastor y fuimos allí le hicimos una entrevista al pastor entonces comenzamos a hacer preguntas al pastor y nosotros nos dimos cuenta que el pastor con un pito silbaba y las ovejas se levantaban inmediatamente y verán la carita y comenzaban a mirar donde viene el silbido para seguir al pastor ellas estaban pastando estaban comiendo yo no sé si fue mi esposa o alguien del grupo que dijo tú puedes prestarme el pito ese el silbido ese si yo puedo usarlo claro hazlo y lo tocó y la oveja eso es increíble amados dramático aquello el mismo pito el mismo silbido pero no era el pastor siguieron igual y él seguía tocando tocando tratando de imitar el sonido del silbido pero seguían igual dice el pastor préstamelo a mí las ovejas conocen el silbido del pastor amén y confieso que si no hubiera sido por el espíritu curioso de mi esposa yo no hubiera aprendido algo tan glorioso como eso es cierto que el curioso aprende pero es una enseñanza tremenda tremenda amados hay una relación entre el guía y los guiados es necesario una relación entre el guía y los guiados y eso no se aprende automáticamente ni leyendo libros sino con una relación personal con el pastor creen ustedes que esas ovejas que ninguna de ellas era músico o música no era músico ninguna de esas ovejas como podían distinguir el silbido el tono el tono yo una vez les dije que yo viví en Brooklyn y tenía que pasar por lo que antes era el intervor ahora que se llama Jackie Robinson y ahí hay dos cementerios uno a la derecha y otro a la izquierda y por eso son todos cementerios por ahí me dormí yo muchas veces manejando tarde de la noche cuando regresaba de los cultos en el Bronx y yo siempre decía como será el día de la resurrección de estos muertos aquí quienes se levantarán y me vino el pensamiento me vino el pensamiento y me acordé de la palabra de primera de tesalonicenses que dice el mismo Señor o sea Jesucristo con voz y arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero en otras palabras el sonido de la trompeta tocada por Jesús es lo que va a hacer que despierten los que duermen en el polvo el mismo Señor el mismo Señor que le dijo a la iglesia no se turbe vuestro corazón crean en Dios crean también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así no los engaño voy a preparar el lugar para ustedes y si me fuere y os aparejar el lugar vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis me tomaré a mí mismo me diga conmigo me tomaré a mí mismo ahora ahora cuando Jesús ascendió al cielo había como 500 hermanos allí y cuando ascendían dice que aparecieron dos ángeles ellos capítulo uno y les dijeron varones galileos que estáis mirando al cielo ese mismo Jesús ese mismo Jesús que ustedes ven que asciende al cielo así mismo vendrá como la habéis visto del cielo el mismo Señor yo mismo dice el mismo Señor ahora dice el mismo Señor con aclamación con voz y arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo Dios no me va a cambiar el pastor aquel día es el mismo Señor él no va a mandar a Miguel ni a Gabriel el mismo Señor yo me tomaría a mí mismo ese mismo Jesús en quien ustedes han creído que va al cielo ese mismo que vendrá y el día que él venga él va a tocar la trompeta y usted dirá oigan pero yo estoy seguro que si Jesús le dé el tono a Miguel o a Gabriel lo puede tocar pero dice Jesús dice Jesús quien puede dar el tono a esa trompeta sino aquel que resucitó por ellos en otras palabras yo morí en el lugar de ellos y yo resucité en el lugar de ellos yo conozco la muerte yo conozco la resurrección yo conozco el tono para que ellos puedan los muertos puedan identificar el tono y se levanten amén en otras palabras el mismo Jesús solo él el pastor puede dar el silbido no importa que Miguel quien sea pueda dar el mismo tono parecido pero los muertos solamente identifican al que resucitó al que resucitó por ellos solo Jesús y un día todos nuestros hermanos incluyendo a mi madre cuando suene la trompeta no importa porque dice que aún el mar dará sus muertos aunque se lo haya comido un tiburón aunque ya no existe en el polo aunque lo hayan cremado algunos tienen miedo que lo cremen no como quiera como quiera amén ahora con la clonación que pueden tomar tu genética y pueden y pueden clonar a un animal por el ADN o DNA imagínense el hombre puede clonar y sacar una vida por su código genético imagínense Dios que fue quien inventó todo esto ay tu vida está escondida con Cristo en Dios y cuando Cristo tu vida se manifieste tú serás manifestado con Él en gloria dice la bendita palabra amén amén el pastor sabe tocar la trompeta los que los que andan con el pastor muchos años saben cuando alguien dice Dios me habló puede conocer la voz de Dios la voz del pastor tiene que haber una relación entre el guiador y los guiados pero esa palabra también significa gobernar y que es lo que hace un pastor gobernar tu vara tu vara y tu callado me infunden aliento dice el salmo quizás un día vamos a pasar por ahí yo ahora mismo eso es de mi tema más adelante vamos a un tema que tiene que ver con Ra van a ver otras cosas después pero pero escuchen yo estoy pasando por ahí porque quiero que ustedes vean algo si Dios no es el tiempo el pastor gobierna el pastor gobierna no son los hijos que dirían a los padres son los padres que guían a los hijos jamás tú debes permitir que tu hijo te gobierne tú gobiernas a tus hijos el pastor guía y gobierna las ovejas tiene dos instrumentos la vara y el callado la vara es para disciplinar y el callado es para proteger es como un bastón ¿no han visto? un básculo y cuando la ovejita esté en un abismo el pastor la toma por el cuellito y la saca pero la vara también le sirve al pastor para espantar a las fieras y también ambas cosas le sirven para espantar a las fieras para protegerte pero te protege de dos maneras te protege de de los depredadores de los adversarios pero también del peligro pero infunde aliento puede una vara infundir aliento algunos ven la vara como que le infunde temor pero cuando usted es maduro usted sabe esa vara me disciplina esa vara me es madura esa vara me guía bendita esa vara Dios no solamente me protege Dios no solamente me suple Dios también me guía Dios me gobierna déjalo gobernar si tú dejas que él gobierne tu vida como pastor eso se llama apacentar esa es la palabra apacentar es pastorear guiar gobernar significa también alimentar nutrir porque todo eso es el pastor pero gobernar quizás en otra ocasión nos vamos a detener porque yo tengo que seguir por este texto muy bien miren lo que sigue diciendo el texto y los apacentó conforme a la integridad de su corazón a que cosa la integridad de su corazón esa palabra es interesante la palabra integridad es la palabra hebrea tamán que significa completar significa acabar significa concluir significa fin significa integridad o íntegro significa perfecto el que comenzó la buena obra que cosa la perfeccionará hasta el día de Jesucristo esta palabra aunque ahí se traduce integridad conforme a la integridad de su corazón tiene es más la connotación determinar concluir perfeccionar y cuando habla de integridad es de algo que está completo porque la palabra integridad o íntegro significa lo que está completo lo que es cabal entonces Dios te guía así cabalmente cabalmente puede tener puede tener la connotación de la integridad de su corazón él es fiel él es generoso él es compasivo él guarda verdad para siempre él no cambia su corazón es íntegro tu corazón no guarda rencor su corazón no se deja provocar su corazón es transparente es íntegro es verdadero eso puede tener la connotación ahí pero me ministra que esa palabra esa palabra se traduce más como lo lo total lo absoluto como un fin lo que está terminado lo que está acabado eso significa que el Señor el Señor el que te apacienta lo va a hacer hasta el final yo te guiaré más allá de la muerte hasta la eternidad yo no te voy a dejar le dijo a Jacob hasta que yo cumpla contigo lo que yo me he propuesto con tu vida con integridad de corazón te voy a cuidar en otras palabras yo tengo un compromiso de pacto contigo yo tengo un compromiso de lealtad con tu vida porque tú eres mi hijo porque yo invertí a mi hijo en ti porque eres honorable porque eres de alta estima porque yo te amo te guiaré con celo con esmero con cuidado haré una obra completa en ti haré una obra perfecta en ti terminaré en ti te guiaré hasta el final esa es la connotación de la palabra ahí apacentar con la integridad de su corazón ahora dice los dice los pastoreó con la pericia de sus manos entonces ahí la palabra pastorear es la palabra naka que estamos estudiando que significa guiar encaminar llevar conducir pastorear es la misma palabra y dice termina diciendo con la pericia la pericia que es la palabra tabum esa palabra tabum significa inteligencia pericia prudencia te voy a guiar con inteligencia con sabiduría con pericia ¿saben lo que es pericia? destreza habilidad inteligencia prudencia quizás tú no eres prudente pero el que te guía si es prudente quizás tú eres un loco demente que te metes en grandes problemas pero el que te guía es el solo sabio Dios quizás tú eres de los hijos que te metes en atolladeros en crisis en problemas porque eres ostinado rebelde y entonces después no sabes cómo salir del problema pero el que te guía si sabe cómo sacarte claro el te saca después que te haya enseñado que todo camino que no es el suyo lleva dolor a sufrimiento y demora el propósito estamos entendiendo mis amados amén con inteligencia con sabiduría con prudencia nos guía el Señor wow nuestro pastor es el dueño de todo por eso nos puede guiar en la sequía es todopoderoso nos puede guiar en el fuego en las aguas nos ama pero es inteligente es sabio es prudente yo creo que temer es pecado cuando usted conoce al pastor muy bien entonces acuérdense que estamos estudiando me has guiado y estamos estudiando la palabra guiar en acá y por ahí nos fuimos a poner el ejemplo de cómo el Señor guía pastoreando en la idea ahora ahora viene lo importante aquí dice me has guiado según tu consejo wow ahora llegamos aquí y aquí no vamos a tener hoy posiblemente después de hoy porque Dios nos guía de acuerdo al consejo Dios nos guía de acuerdo al consejo en otras palabras nosotros no andamos al azar fortuitamente a lo que ocurra el que nos guía tiene un camino para guiarnos y ese camino es el camino de su consejo que significa esta palabra consejo es muy importante acá no tengo todo el tiempo a ver cómo el Señor nos ayuda aquí a detenernos porque es muy importante que entendamos esto para poder aplicar la palabra consejo es la palabra hebrea et sa et sa que significa tiene la implicación de plan las palabras nos guía con un plan la palabra significa también prudencia se traduce aconsejar consejero pero se traduce de signo y propósito en otras palabras vamos a ver lo importante que significa esto en el tiempo que nos resta vamos a a mirar aquí miren cómo la vi cómo se traduce propósito cómo se usa vamos a leer ahí rapidito a esdras capítulo 4 versículo 4 y 5 que seleccioné ese texto para ver que esa palabra el sa consejo se traduce propósito dice aquí pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de judá eso es cuando estaban construyendo ahí está Zambalá Tobía y toda esa gente que no querían que se construyera pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de judá y lo atemorizó para que no edificara o sea querían detener la construcción que era el tiempo de la restauración ahora miren lo que sigue dice sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos o sea ahí está la palabra propósitos la palabra está todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia yo no tengo el tiempo pero en el contexto aquí dice que los enemigos hicieron de todo sobornaron trataron de impedir que se cumpliera aquí frustrar sus propósitos ¿cuál propósito? los propósitos de Dios con la nación que era restaurar restaurar el templo restaurar el muro o los muros y dice ahí que la obra se detuvo se detuvo por creo que 15 años se detuvo la obra pero después vino Dios y usó a Artajerges y dio un decreto ya Ciro había dado su decreto ahora viene Artajerges y da otro decreto hubo tres decretos Ciro Darío y Artajerges tres decretos Dios usó tres paganos como usó el COVID-19 a Ciro a Nabucodonosor ahí usó pero los enemigos quisieron frustrar los propósitos de Dios pero Dios que lo estaba guiando los sacó de Judá los llevó 70 años a Babilonia y ahora los sacó de Babilonia por el decreto de Ciro y los llevó a la tierra que estaba devastada llena de escombros a reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén y los muros pero una gran oposición cuántos saben cuando Dios guía hay oposición él te pasa por el fuego él te pasa por las aguas él te lleva él hace que los enemigos se opongan él hace que el faraón siga persiga se endurezca estamos entendiendo ahí está Dios nos guía de acuerdo al consejo de acuerdo al plan yo me voy a detener ahí porque no tengo mucho tiempo pero déjame decirte ahora aquí trata de entender esto Dios te guía de acuerdo al plan que tiene con tu vida es bueno dice que él él nos guía nos pastorea que es lo mismo nos estuvimos a a entender la palabra guiar que es apacentar pastorear ya lo vimos por eso me detuve en esa palabra para que dice que nos guía en conformidad o de acuerdo nos guía nos pastorea de acuerdo al propósito al plan que tiene con tu vida y sabe que dice porque leí ese texto porque no importa que en tu vida se levante Zambalá Tobías el árabe y quien sea que se levante contra ti aunque un ejército acampe contra ti tú no debes tomar porque el que te guía el que te guía te guía de acuerdo al propósito nadie puede frustrar el propósito de Dios en tu vida tú puedes tú puedes sólo tú puedes demorarlo pero no vas a poder frustrar porque aunque sean el último aliento de tu vida Dios cumplirá su propósito en ti amados es muy importante que se nos meta que el pastor el guía como lo hemos estudiado el apacentador el que nos gobierna ese nos no solamente nos pastorea de acuerdo a la pericia de sus manos sino lo más importante de acuerdo a su consejo o sea de acuerdo al propósito eso te explica porque a veces tú dices pero cómo es posible que Dios me haya metido en esto y Dios te dice porque ese es el propósito quien puede recuerden ustedes los temas de Jehová son los pasos del hombre tantos mensajes que nos dio el Señor eso es lo difícil lo difícil es una tragedia lo difícil es que el Señor me lleve al esposo la esposa el hijo no entiendo que yo pierda mi trabajo que yo caí en un hospital con una enfermedad terminal como puede ser esto y Dios te dice yo te guío de acuerdo a mi propósito y tú dices cuando Dios te está guiando como dijo Pedro después de la resurrección que el Señor estaba diciendo Pedro me amas más que estos porque decía aunque todos estos te negaren yo no te voy a negar por eso después de la resurrección aparece a Pedro y dice Pedro me amas más que estos porque el dijo aunque todos estos te fallaren yo no te voy a fallar me amas más que estos apacienta a mis corderos y después iban caminando por la playa cuando apareció allá que estaban pescando después de la resurrección y vio Pedro a Juan que venía detrás y dice se vio y dijo Señor y que con Juan y Jesús le dijo si yo quiero que el quede hasta que yo venga a ti que sígueme tú en otras palabras no te metas en el propósito que tengo con Juan métete en el tuyo porque si hay un problema que tienen las ovejas es estar comparándose porque Señor a este lo pusiste así y a mí no pusiste aquí porque a este le va tan bien y a mí no me va tan bien porque este no ha sufrido nada y yo sufro tanto porque a este tú lo has honrado y a mí no entre comillas y Dios te dice y a ti que yo follow me tú sígueme a mí sigue al pastor déjate guiar el propósito mío contigo es diferente el que tengo con Juan diferente tú eres guiado de acuerdo al consejo pero cuando uno abre los ojos uno se da cuenta que los caminos de Dios son perfectos yo recuerdo nosotros vivíamos en un barrio en Santiago ahí nacimos y crecimos hasta cierta edad y después nos mudamos a otro barrio el primer barrio se llamaba Baracoa y después nos mudamos a un barrio que se llama Pueblo Nuevo que era ahí cerquita pero estábamos allí y estando allí yo estaba en tercer grado de la primaria estando allí y se nos quema la casa de momento un fuego y no nos dio tiempo subir a tomar nada y nos quedamos nos quedamos como estábamos yo recuerdo que estaba en short y mi papá también y todos nosotros que creo que en ese tiempo yo no sé si éramos siete nos quedamos en la calle sin nada y allí no había cruz roja ni azul ni nadie que ayudara así que mi papá lo que hizo fue que nos tomó a todos y nos llevó al barrio a Baracoa donde nosotros habíamos crecido que ahí cerquita y nos llevó allí porque allí en Pueblo Nuevo casi nadie nos conocía pero allí estaban todos los vecinos y todos los que se habían criado con nosotros y cuando llegamos allí comenzaron los vecinos yo me llevo a Estela yo me llevo a Olga yo me llevo a Cristian yo me llevo a Radamés y comenzamos a dormir en casa de los vecinos y yo recuerdo que yo lloraba ay mi ropa ay mi ropita y yo lloraba como niño y sabe lo que sufrí yo pero Dios hizo circunstancia porque no nos podíamos quedar todos viviendo donde los vecinos yo no sé pasamos unas cuantas semanas ahí y mi papá encontró un apartamento no muy lejos pero en otro lugar de la ciudad y ahí nos fuimos a vivir y viviendo allí viviendo allí yo me contacté con un hombre llamado José Tejada que fue el padre espiritual que me llevó al Señor amén yo entre yo comencé a los 16 años porque José me predicó y me llevó al Señor y después toda mi familia así que bendita la casa que se quemó porque yo llegué al barrio donde Dios tenía el instrumento que me iba a llevar a Cristo para que yo estuviera acá y no solamente eso no solamente eso él murió no hace mucho yo cuando iba a República lo visitaba fue un amigo para mí un hombre hermoso tan hermoso que la denominación no se iba al cine era prohibido ir al cine en la denominación donde estábamos y yo recuerdo que un día estaba yo en el cine esperando en la puerta porque no tenía dinero para el boleto a ver si alguien se pasaba algo porque a veces a la mitad de la película nos dejaban entrar yo era un niño y estoy esperando y llega en su motora una vespa José ahí vendían naranjas y él fue a comprar naranjas y está ahí comiendo naranjas y yo lo veo José que tal y me dice Radamés que haces aquí yo bueno aquí estoy en el cine y que porque no entras y yo no tengo dinero por eso estoy acá dice no ve comparte el boleto y yo dije este hombre que su iglesia prohíbe ir al cine me está dando el dinero para entrar al cine y me di cuenta que el que me ganó para Cristo no era un fanático pero ganó mi corazón y ese fue el hombre que cuando yo terminé en la escuela superior me dice porque tú no te vas a prepararte al seminario para servir al Señor y fue el primero que Dios fue para decir santo yo que soy porque yo yo predicaba iba como los pastores daba campañas evangelistas que en las calles pero nunca me había ocurrido y era un seminario y cuando él me lo dijo fue como el llamado de Dios si yo quiero ser médico si quiere decir que me llevó a Cristo y fue el hombre que me dijo el camino tuyo es el ministerio así que gloria a Dios por ese fuego amén amén ahora yo te invito mira atrás para que tú veas que el que te apaciente el que te gobierna te mete por circunstancias y tú dices ahora que bueno va a salir de todo eso y Dios te dice wait wait for me espera en silencio la salvación de Jehová porque todos los caminos todos los caminos son de Dios hay cosas que aparentemente son indignas de Dios usted lo ve en la Biblia con Jacob que engaña a su hermano Dios lo lleva donde la van la van lo lava y lo plancha y lo prueba y Dios allí le puso uno que era siete veces más engañador que él trabaja siete años por una mujer y le dan la otra y sale de allí con cuatro mujeres cuando en realidad quería una sola cosas que son indignas de Dios pero ahí estaban las doce tribus de Israel en esas cuatro mujeres los caminos de Dios son misteriosos y yo te digo de parte de Dios déjate guiar aunque tú no sepas para donde tú vas el que te guía se va a guiar de acuerdo al fin al propósito al propósito como hemos dicho pastor apacentar significa que él va a perfeccionar él va a completar él te va a llevar hasta el fin él te guía de acuerdo al propósito en el presente tú no lo entiendes pero después lo vas a entender yo sé mira te invito a que esta semana como asignación tú vas a comenzar a meditar de muchas cosas que te pasaron que te sucedieron ahora no me vengas tú que me quise ir a la Florida al paraíso porque allí es mejor clima estoy cansado del frío y Dios me va a guiar no, no Dios no te va a guiar te guiaste tú Dios te quiere en el Bronx matando cucarachas señor y por qué el Bronx bueno porque Dios te trajo al Bronx amados yo vine aquí a Nueva York viví en Junkers creo que una casa pastoral de la denominación creo que dos o tres meses después vinimos al Bronx y todavía estoy en el Bronx hace más de 40 años que vivo en el Bronx la gente le tiene miedo al Bronx algunos como a Marcos lo han asaltado en el Bronx a mí me han bendecido en el Bronx porque quizás hay personas que tengo malas experiencias en el Bronx pero como quiera que haya sido tu experiencia Dios te llevó al Bronx y yo no lo estoy haciendo oculto al Bronx porque te lleva a Brooklyn lo mismo o a New Jersey donde sea pero que tú estés seguro que fue Dios que te llevó que tú eres guiado de acuerdo al propósito amén Dios me dijo que dijera esto y se me había olvidado y yo sé cuando Dios quiere que yo diga algo porque se me olvida por él me lo recuerda porque tengo el Espíritu Santo que me recuerda las cosas Dios me dijo que dijera a todos ustedes pero algunos lo van a aplicar a su vida hay personas que dicen si yo te pregunto que tú haces en esta iglesia tú vas a decir porque Dios me trajo yo te digo amén si Dios te trajo amén pero pasan tres o cuatro años y tú tienes un problema con alguien acá un líder una persona puede ser conmigo mismo que el pastor no me visitó que estuve enfermo y no me llamó y puede ser que te enojes conmigo porque yo te fallé y tú yo me voy de esta iglesia y tú te vas y yo te pregunto tú no me dijiste que Dios te trajo y te llevó un problema si fue Dios el que te trajo de esta iglesia solo Dios te debe sacar de esta iglesia y eso es aplicable a todos los hermanos que me están escuchando a las naciones y en todas las iglesias no me vengas con que Dios me trajo acá y si me enojo o me falla me voy de acá no, 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 no si fue Dios el que te trajo tú tienes que permanecer hasta lo contrario bien amados y esto yo lo aplico como quiera ustedes vieron yo quiero decir que cuando se fue cuando cuando el siervo Juan Pablo y Yanni me dijeron que si van a ir a otra iglesia yo duré bastante meses para recuperarme del dolor porque yo amo esa familia y hay un llamado en ellos y ustedes vieron pero él me dijo pastor Dios me habló me dijo cosas muy lindas de la manera en la pandemia como Dios le estaba diciendo que debía quedarse allá en Long Island yo me aseguré que fuera Dios porque dijo que era Dios y con el gran dolor gran dolor yo lo despedí con la bendición saben ustedes que la manera que lo despedí le ministró el pastor donde él está que es una iglesia pequeña dice wow vio la altura de un pastor despidiendo a alguien pero creo que el jueves pasado creo que fue vino alguien que tiene aquí muchos años muchos años un intercesor y vino donde a mí me dice pastor yo pertenecía a tal iglesia y yo me vine aquí y Dios me ha bendecido aquí en esta iglesia pero yo no me yo me fui yo no debí de irme de allí yo me fui porque no sé me dijo pero y vine acá y yo pues es un hijo de esta casa un hombre que si yo le digo el nombre dice wow ese hombre ha estado aquí en la intercesión muchos años y me dice yo no debí de irme de allí y Dios me dice que regrese y le digo wow venga y te voy a bendecir si Dios te dice que tú regreses de donde no debiste de irte y le eché la bendición me abrazó y dijo cosas muy lindas ahí me duele perder un intercesor pero él dijo yo vine aquí porque yo no fui yo yo me traje y he sido bendecido pero ahora Dios me quiere llevar al lugar de donde yo nunca debí de salir como hace yo de quien guía las ovejas quien es el dueño de las ovejas ese ayudante del pastor o el pastor yo no sé como alguien se atreve a sacar a la gente donde Dios lo puso a veces cuando líderes se rebelan arrastran a la gente donde ellos quieren ellos no saben el pecado terrible que es sacar una oveja de sus rediles o aprisco no lo entienden si lo entendiera jamás ustedes creen que se van a quedar sin castigo ustedes creen que borró y cuenta nueva no Jesús dijo que el que hace tropezar a uno de estos pequeños mejor le fuera que se pusiera una cuera de molino y se tirara por el Brooklyn Bridge o el Berrazano que metese con uno de estos pequeños esto es serio la alianza desde que tú naciste desde la eternidad Dios te trazó un destino un designio un plan un propósito eligió tus padres aunque no te haya ido bien con tus padres te abandonaron te fallaron te maltrataron algún propósito tiene el eterno pero como es posible que usted vea algo bueno en todo eso pregúntale a Jacob Jacob por lo menos fue allá porque había engañado pero a veces haciendo el bien llegamos a cosas raras a lugares difíciles amados el día que tú estés desorientado y tú pierdas la ruta no te olvides que tu padre es también tu pastor es también tu guía y él dice que te guiará más allá de la muerte y ahí dice que en todo tiempo en el fuego en las aguas en la sequía en el extravío en todo tiempo va a estar ahí contigo hasta terminar contigo así que humildemente tiremos a los pies del señor del guiador señor yo no entiendo para dónde me llevas pero vamos let's go vamos vamos señor no te atribuyo despropósito alguno yo tengo aquí el texto pero no hay tiempo cuando Dios se le aparece al final a Job y le dice quien es ese necio que está nublando nublando el consejo de Dios con palabras sin sabiduría porque imagínese el pobre Job que tenía una fe de que Dios es fiel con los fieles y yo soy tan fiel que hago hasta sacrificios de más por si acaso mis hijos pecan y el mismo Dios dijo de Job que no había otro como él en toda la tierra y hasta provocó al diablo Dios porque habló también de Job que el diablo se giró contra Job y Dios le permitió hacer todo lo que quiso con Job pero Job se desorientó y se declaró más justo que Dios y juzgó a Dios y condenó a Dios y Dios se le apareció y le dice quien es el necio que nubla el consejo ahí es la misma palabra que se usa el consejo quien es aquel que está entorpeciendo los caminos rectos del Señor y al final dijo yo me callo me pongo la mano en la boca y me callo porque yo he estorbado el camino en otras palabras yo le estaba diciendo que Job todo el tiempo todo el tiempo estorbó el propósito el consejo hablando sin sabiduría hablando lo que desconocía no solamente los amigos el mismo Job también cuántas veces entorpecemos nublamos frustramos nos nos rebelamos contra el consejo de Dios hablando necedades pero Dios es tan bueno como termina el libro de Job es maravilloso porque Dios como dicen en mi país le dio una pela de lengua a Job o sea no lo dejó es buena gente no, no, no lo agarró donde estabas tú y le dio una paliza con su lo hizo sentir y le mostró lo errado que le estaba pero después lo vindicó llamó llamó a sus amigos que eran como enemigos ustedes juzgaron a este hombre vengan acá a pedirle perdón y Job ora por ellos y honró a Job delante de sus acusadores y después lo bendijo que le dio el doble de lo que perdió dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 como es posible que el hombre que entorpecía el consejo con palabras de sabiduría lo honre tanto ese Dios porque Dios sabía que Job estaba turbado que no entendía el propósito y por eso estaba reaccionando así porque no entendía y el Señor es padre él entiende él entiende que tú no entiendes y aunque tú no entiendes él va a tratar de hacerte entender y si todavía tú no entiendes al final le cuenta él va a tratar contigo porque él es tu padre hasta que las escamas caigan de tus ojos y tu corazón se vuelva a él y caminen otra vez juntos para llevarte al final dale otro aplauso al Señor amén aleluya amén ahora levántate vamos a orar a Dios aleluya oremos al Señor juntos levanta tu diestra conmigo vamos a pedirle a Dios que nos bendiga porque esta palabra Dios quiere que llegue a lo más profundo de nuestro ser y de fruto para vida eterna oremos Padre bendito en el nombre de Jesucristo tu palabra es la fuente de la sabiduría y de la riqueza cuánto aprendemos cuánto tú nos enseñas oh Dios gracias por ser nuestro apacentador nuestro guía nuestro Padre gracias porque tú nos guías de acuerdo a tu consejo Dios mío gracias porque tienes un plan nosotros no caminamos contigo andando sin rumbo al azar a lo que ocurra no nuestras vidas no son como como la hojarasca como lo que se lleva el viento o como un barco un barco sobrante sin timón y sin capitán en alta mar Dios mío que naufraja no 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 vamos a naufragar el barco llegará al puerto del propósito porque fiel es el que nos guía no importa que tengamos que pasar por la por tormentas por adversidades por crisis tú vas a estar ahí Señor tú vas a estar ahí en todo tiempo ábreme tus ojos que esto no sea un lindo sermón un lindo mensaje Señor que si no que lo apliquemos ayúdame a someternos a tu plan a tu propósito no importa lo que venga Dios mío como decía el salmista y yo como un tonto me rebelé contra ti con amargura pero aún así no te dejé y yo vi como tuviste misericordia de mí Dios tú eres fiel yo te bendigo yo te doy gracias tú me has atraído tú me has atraído hasta acá tú eres fiel tu palabra es verdad Señor cuando te conocemos aunque suframos con las tragedias que vivimos las situaciones complicadas que nos toca vivir sabemos que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien aquellos que de acuerdo al propósito son llamados no importa la ruta por la cual tú nos guíes al final de cuentas llegaremos 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 si no desmayamos dice la palabra si no desmayamos ayúdanos a no desmayar Señor a darte siempre un voto de confianza a vivir en gozo en seguridad porque tú tú nos garantizas tu fidelidad tu guianza hasta el final yo te pido perdón por mí y por todos mis hermanos por las veces que hemos renegado las veces Señor que nos hemos desorientado las veces que hemos dudado de ti de tu guianza perdónanos perdónanos pidele perdón al Señor todos hemos dudado todos hemos dudado pero tú has sido fiel tú has sido fiel tú no tú tú has pasado por alto nuestra ignorancia gracias te damos Señor porque aunque nosotros cambiemos tú no cambias Señor damos la capacidad de someternos a ti de dejarnos gobernar por el pastor dejarnos guiar dejarnos apacentar hasta que tú termines el propósito con nuestras vidas Señor por favor de lo ruego yo extiendo mi mano y bendigo a mis hermanos nos vamos para nuestras casas Señor con una palabra sembrada que el Espíritu Santo nos va a recordar siempre por favor te encomiendo a cada persona no solamente a los que estamos aquí en el Bronx sino a los hermanos que nos están escuchando en las naciones y los que van a escuchar esta palabra en el futuro yo oro por ti mi hermano mi hermana en el nombre de Jesús o sea el Señor generoso con tu vida y hoy te de más que lo que te ha dado antes que el cielo se abra para ti que Dios te tome de la mano como hemos dicho y te apriete y te diga no te voy a soltar te voy a guiar y te lleve más allá de la muerte y que tú te dejes guiar y que tú veas la mano fiel del Señor pastoreando tu vida que ahora un bálsamo de poder de consolación de gracia que la fe se avive en ti en este momento que ese panorama oscuro desaparezca se disipen las tinieblas y se vayan las nubes oscuras y grises y ahora los rayos de la luz del sol de justicia ilumine tu vida de tal manera que puedas ver con claridad el sendero perfecto de tu guiador que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga que Dios nos despedimos a la próxima que Dios nos despedimos a la próxima